Dair Martín, secretario general de Podemos en Euskadi. ¿Qué tal, Egunon? Eso, Egunon. Son palabras que le dirigía el Endakari Iñigur Kuyu, a usted en concreto. Todos lo interpretamos como un guiño al carrer en Podemos para negociar los presupuestos. ¿Ya hay diálogo? Bueno, aún no, porque no han llegado los presupuestos. Hoy se aprobará en el Consejo de Gobierno, el viernes estará en el Parlamento y podremos analizar los números, por lo tanto el diálogo es inevitable a partir de ese momento. Pero claro, un día como hoy y a lo largo de esta semana tendremos que analizar qué es lo que contienen esos presupuestos y qué margen nos presenta el Gobierno para el diálogo. Al fin y al cabo, es verdad que vimos un giro en las prioridades del Partido Nacionalista Vasco incluyendo una serie de elementos que el carrer en Podemos demandaba y ha demandado durante años. Pero bueno, tendremos que ver cuánto de presente está en el proyecto de presupuestos. Al final, nosotros lo dijimos claro, nosotros somos una formación política que nació de la crisis, que previene de una crisis que posiblemente afecte a Euskadi en los próximos años y que entiende que tenemos que proteger a las familias, que tenemos que proteger a las empresas y que tenemos que proteger a la juventud de esta crisis económica. Pero también que tenemos una serie de retos de futuro en Euskadi, como es cambio climático, como es igualdad entre mujeres y hombres, transición energética, que no pueden esperar más. Y creo que además está claro que no pueden esperar más. Ahora nos toca saber qué cuantía se dedica a la transición energética, qué cuantía se dedica a la igualdad entre mujeres y hombres, cuánto vamos a poder ver dedicado a las empresas, para su arraigo, para su recuperación, para su protección, a las familias, al RGI, en fin. Todo eso lo tendremos que ver a partir de la presentación del Gobierno y eso será lo que determinará cuál es el margen de diálogo que hay para unos presupuestos. Es decir, que las intenciones van por buen camino, todo depende del dinero que se presupueste para esas intenciones. Exacto, porque para eso son los presupuestos. Al fin y al cabo, las intenciones, por muy buenas que sea, si no tienen dotación económica, si las políticas públicas no tienen una presencia en los presupuestos que permita ejecutarlas y que permita materializarlas para que realmente las personas se beneficien de todos aquellos... Bueno, pues como nosotros planteamos, elementos de protección que hacen falta a partir de ahora para una posible crisis económica. Pero también, si no hay dotaciones importantes para los retos que van a determinar el futuro de Euskadi y en algunos casos incluso el futuro del propio planeta, ¿no? Cuando hablamos de transición energética y cambio climático, estamos hablando de cómo vamos a gestionar nuestro modelo productivo, de cómo vamos a actualizar nuestras empresas, de cómo las vamos a empujar para que, bueno, no se queden obsoletas, pero también cómo vamos a mejorar la presencia en el mundo, cómo vamos a mejorar nuestro modelo energético y dejar atrás un modelo del siglo XX que nos hace mucho daño. Bueno, pues si eso no tiene una dotación económica suficiente, por mucho que los retos estén ahí, no vamos a poder superarlos y no vamos a poder ser vanguardia en superar estos retos. Creo que ese es el objetivo que tenemos que tener como país, proteger a las familias, a las empresas y la juventud de la crisis y superar con nota retos como la igualdad entre mujeres y hombres y el cambio climático. Si eso tiene una presencia decente y notable en el presupuesto y si además, a partir del diálogo, consigue el Carrequín-Podemos, bueno, pues abrir una vía mucho más amplia de presencia de estos elementos, pues la negociación puede tener un futuro más fácil que si no están presentes, claro. ¿A cuánto asciende una presencia decente y notable en los presupuestos? Bueno, yo no puedo cuantificar en este momento porque ya digo que no he visto los números. Es muy difícil hacer predicciones sobre cómo se puede gestionar una presencia de una serie de elementos en los presupuestos, pero esto será algo que en un momento en el que nosotros hagamos una lectura pormenorizada de los números lo diremos claramente, porque como todos los años hemos hecho, todos los años pondremos claramente cuáles son nuestras demandas encima de la mesa, que evidentemente ya se intuyen, las concretaremos más a fondo y pondremos las cuantías encima de la mesa sin ningún problema. Todo el mundo podrá saber qué es lo que entiende el Carrequín-Podemos que debería estar presente en este presupuesto. ¿El apoyo a los presupuestos depende solo de esa negociación concreta sobre números y sobre políticas o también depende de los resultados que obtenga Podemos en Euskadi en las próximas elecciones generales? Yo creo que sería un error el condicionar una decisión de este tipo, el condicionar el apoyo o no a unas cuentas que pueden definir si se van a abordar unos retos o si no se van a abordar, porque también nos podemos encontrar con unas cuentas que de repente obvien totalmente estos retos y obvien totalmente que las familias necesitan un impulso o que la juventud necesita un impulso para los próximos años porque hay una crisis económica y ahí hay poco que hablar. Pero creo que sería un error introducir el elemento de la política estatal de lleno en las cuentas vascas y condicionar una negociación y un apoyo a ese resultado. Es decir, yo soy secretario general de Podemos-Euskadi, de una formación política que trabaja en Euskadi y es el carril en el que entiendo que tengo que trabajar. Que luego hay una campaña electoral estatal muy importante en la que tenemos que invertir muchísimo tiempo y tenemos que tratar de trasladar todos nuestros mensajes de la mejor manera posible, por supuesto. Pero eso es una vía paralela. No podemos estar criticando constantemente que se mire mucho a Madrid o que se condicione mucho la política vasca en base a lo que se dice en Madrid para luego hacer lo mismo. ¿Le preocupa a esos sondeos que apuntan a una bajada de Podemos en Euskadi en estas próximas elecciones? La última encuesta, la facilitada ayer en el sociómetro vasco, resta un diputado, una diputada en concreto en Vizcaya, en favor del Partido Nacionalista Vasco. Y en parte se explicaría también, o podría explicarse por la irrupción de más países en concreto en Vizcaya. Bueno, evidentemente cuando hay una bajada siempre nos preocupa. También creo que hay que hacer justicia a las encuestas, que siempre las tomamos con mucha cautela, más en un tiempo como este. Creo que hay un elemento bastante importante que es que esta encuesta es previa a la sentencia del Pursos, lo cual altera el marco político completamente. Pero estamos hablando de una bajada de un punto y medio. Es decir, una bajada de un punto y medio, en general, cuando se evalúa en términos de cualquier partido político, no se plantea como una gran bajada, ni mucho menos, sino que siempre se plantea como prácticamente un sostenimiento del espacio político, que creo que es lo que denota la encuesta de ayer. Que hay un espacio político del Carrequín Podemos muy sólido y que, pese a la irrupción de una fuerza política que en parte compite con el mismo electorado, ese espacio político se mantiene, en términos de votos, prácticamente intacto. Pero sí que es cierto que, con una muy pequeña pérdida, pues perdemos un diputado o diputada, una diputada en este caso, en Vizcaya, que evidentemente no podemos obviar la entrada de esta fuerza política que entra a competir porque seguramente nos quite una serie de votos. y que ha quedado claro que no supone una suma, en este caso, para el espacio progresista. Pero yo creo que todavía queda tiempo, queda campaña electoral y que un punto y medio o dos puntos es una cifra claramente recuperable en una campaña electoral, sobre todo cuando ha quedado claro que siempre Unidas Podemos, el Estado, el Carrequín Podemos aquí, sale de un punto de partida menor en las encuestas de lo que suele terminar en las elecciones. También porque las campañas se nos dan bien y también porque en campaña tenemos muchas veces el reflejo que el resto del año pues a veces los medios de comunicación no nos permiten. Íñigo Rejón se ha equivocado dividiendo a la izquierda. Bueno, yo no voy a entrar a evaluar las decisiones de Íñigo Rejón. Él tiene todo el derecho del mundo. a presentarse a unas elecciones. Hombre, si el resultado final en Euskadi es que hay un diputado más para el Partido Nacionalista Vasco y uno menos para Podemos o uno más para el Partido Popular y uno menos para Podemos habrá que analizar cuáles son las razones de esa pérdida pero bueno, no creo que sea la mejor decisión. De todas formas, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre esta cuestión y yo prefiero pensar en el Carrequín Podemos y quien tenga que defender a más país que lo defienda que tiene derecho a hacerlo pero nosotros tenemos una formación política que desde luego si algo dice la encuesta de ayer es que tiene un espacio muy sólido en Euskadi muy asentado y que acusa una pérdida mínima de cara a estas próximas elecciones. Algo que dice también la encuesta de ayer la abstención del 28 al 35% ¿Podemos ha dejado de ilusionar a la gente joven? Bueno, la abstención es uno de los grandes factores preocupantes que hay en la encuesta de ayer estamos hablando de perdidas de casi 5 puntos en Arava en fin estamos hablando de unos términos de desafección complejos también es verdad que la mayoría de las encuestas incluso algunas encuestas que se han hecho referentes a la abstención en las últimas semanas lo que plantean es que el 30% de los abstencionistas son del Partido Socialista no de Podemos que probablemente Podemos tiene que hacer un esfuerzo para seguir ilusionando para tener ideas frescas para plantear las cuestiones aquellos términos en los que hemos planteado muchos años como en 2015 en 2016 que eran muy cercanas a la gente que eran capaz de apelar directamente a las personas que veían bueno personas que se sentían estafadas en su momento por la crisis económica personas que veían que no se defendían sus derechos sociales personas que veían como no se defendía la igualdad entre mujeres y hombres personas que exigen que haya una transición ecológica justa bueno yo creo que evidentemente tenemos que trabajar para reactualizar esos mensajes y hacerlos llegar a una gente joven que probablemente ha visto con malos ojos lo que ha sucedido en el 20 bueno el post 28 de abril que ha visto con malos ojos que no haya un gobierno progresista que ha visto con malos ojos y también principalmente poniendo como responsable a Pedro Sánchez y a su tacticismo que lo estamos viendo no solo en ese momento sino ahora también de que la promesa del gobierno progresista se haya incumplido y yo creo que esa promesa incumplida de un gobierno progresista no solo hace que haya gente que se disilusione sino que hace que haya gente que deje de votar por lo tanto trabajaremos para que esa gente vuelva a votar el tacticismo decía usted de Pedro Sánchez negándose por ejemplo a hablar con el presidente de la Generalitat usted solo lo explica por la cercanía o por la campaña electoral por la cercanía de las elecciones o cree que es algo más bueno yo creo que aquí hay una contradicción entre deseo y verdad a mi me gustaría pensar que es por una cuestión de campaña electoral lo cual me parece suficientemente grave hay cuestiones que están por encima de la campaña electoral un conflicto político de este calado está muy por encima de la campaña electoral pero yo creo que hay un exceso de tacticismo por parte de Pedro Sánchez que a día de hoy se ha traducido en absoluta inacción para el establecimiento de unos términos de diálogo en Cataluña y eso está teniendo el efecto que tiene sin negar obviamente que el gobierno catalán y especialmente Quim Torra está teniendo también una parálisis absoluta y una falta de liderazgo flagrante que está siendo incapaz también de establecer unos términos de diálogo en el seno de la sociedad catalana y yo lo que estoy viendo a día de hoy es a dos líderes que no están siendo capaces de gestionar un conflicto político y especialmente en esta cosa a Pedro Sánchez quien está siendo capaz de gestionarlo por una cuestión de tacticismo electoral y a un Quim Torra quien está siendo capaz de gestionarlo porque tiene absolutamente descontrolado el país y el gobierno ¿Usted cree que Quim Torra ha sido suficientemente claro en contra de la violencia hablando en contra de la violencia o descartándola o deslegitimándola? Yo creo que podría ser más claro y yo creo que podría haber hablado mucho antes es decir hay cuestiones que no tienen duda es decir que estamos hablando de ética que estamos hablando de rechazar una serie de actos violentos pero actos violentos que además de por el hecho de ser violentos tienen que ser rechazados es decir ahí no hay duda y creo que de eso sabemos bastante porque además manchan, afectan y influyen a cualquier tipo de manifestación pacífica o de desobediencia civil pacífica que pueda haber en el marco en este caso del independentismo lo que se está demostrando en este caso es que no hay control por parte de cómo se está manifestando un grupo reducido de personas también vamos a decirlo pero de manera que en Cataluña de manera absolutamente rechazable no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido ni político ni ético pero también estamos viendo a un Quintorra que como he dicho no es capaz de ejercer liderazgo ni para establecer un marco de diálogo ni para rechazar una serie de actos que no tienen ningún sentido ni para tratar de chacar su gobierno adelante entonces ¿cómo vamos a resolver un conflicto político si tenemos a dos líderes uno es Pedro Sánchez y otro Quintorra que están actuando de todas las maneras menos de las que actuaría un líder político ¿a usted le preocupa personalmente digamos que se hayan reproducido algunos incidentes también violentos o que haya habido algunos altercados también en las calles de Euskadi? A mí no me gusta y trataría de acotarlo creo que siempre hay personas nostálgicas muchas veces que prefieren bueno seguir actuando de manera violenta y que prefieren reproducir una serie de disturbios que yo creo que aquí se superaron hace mucho tiempo y que desde luego tiene más que ver con un tiempo del pasado pero también es cierto que yo vivo aquí he estado aquí he visto he seguido muy de cerca todo esto y a pesar de que me puedo preocupar creo que se trata de un grupo reducido de personas también es cierto que ese grupo reducido de personas hay que rechazarlos tajantemente porque creo que aquí nadie quiere ningún tipo de disturbio nadie quiere ningún tipo de violencia y todo el mundo tiene derecho a manifestarse de manera pacífica y yo defenderé siempre que se manifieste cualquier persona defendiendo cualquier mensaje su libertad de manifestación y su libertad de expresión tienen que estar garantizada pero hay ciertas acciones que aquí no tienen cabida y no tienen sentido también no quiero exagerar la situación creo que es una cuestión acotada reducida en un momento concreto y que no es la tendencia que se está siguiendo en Euskadi ¿Vox tiene derecho a hacer un mitin en Bilbao? por supuesto que tiene derecho a hacer un mitin en Bilbao a mí no me gusta Vox rechazo absolutamente sus ideas estoy en las antípodas me parece una formación política xenófoba una formación política racista homófoba en fin fascistas que es lo que sabemos que son por mucho que traten de ocultarlo pero es una fuerza política legal es una fuerza política con representación parlamentaria es una fuerza política que tiene derecho a presentarse a las elecciones y a realizar las acciones electorales que considere necesarias para promocionar su mensaje y ante eso no hay discusión posible porque si no estaríamos vulnerando sus derechos políticos volvemos al diálogo presupuestario ¿para cuándo espera la primera llamada de Pedro Azpiaz? ¿a partir de hoy mismo? no yo entiendo que tienen que llegar los presupuestos al parlamento que llegaran el viernes que habrá una serie de días de cortesía que sean para poder analizar los presupuestos de los grupos parlamentarios al final son un tocho de libros enorme que nos va a llegar al grupo y que vamos a tener que dedicarle muchas horas este fin de semana para analizar pero yo entiendo que pronto el próximo lunes o martes mismo recibiremos una llamada para las primeras reuniones que se hagan quién sabe pues igual hoy después de ver cuáles los primeros trazos hoy se nos muestran unos pequeños trazos del presupuesto pues le mando un mensaje diciéndole lo que opino de los presupuestos que nunca está de más pero también será un mensaje público que todo el mundo conocerá que es lo que lo que opinamos hoy yo entiendo que a principios de la semana que viene ya debería de establecerse un diálogo por lo menos inicial sinceramente usted cree que esto va a prosperar que va a fructificar el diálogo que es posible bueno es que esto no depende de mi sinceridad depende de la política depende de muchas veces incluso no tanto de la política sino de la realidad material estamos hablando de partidas económicas estamos hablando de números estamos hablando de lo más concreto que se puede plantear en términos políticos dependerá de si todos aquellos elementos que he planteado elementos que plantean un escudo económico que nos proteja de la crisis jóvenes familias empresas de cambio climático igualdad entre mujeres y hombres si todos esos elementos tienen la presencia que debe tener para superar esos retos Euskadi en los próximos años pues desde luego el diálogo será mucho más fácil que si no la tiene y si existe la voluntad de diálogo también en base a los términos que plantea el Carrequín Podemos más allá de plantear una serie de retos en base a las necesidades que plantea el Carrequín Podemos con sus demandas pues todo puede pasar pero ya le digo es muy difícil evaluar una situación sin ver los números Lander Martínez Secretario General de Podemos en Euskadi Escarre Casco Escarre Casco es subeí out